Muy buenas. La ministra o exministra María Antonia Trujillo ha sido ministra, nada más y nada menos, de nuestro país. Justo antes de que se produzca la reunión de alto nivel entre España y Marruecos, pide a España que devuelva Ceuta y Melilla a Marruecos. Es su particular granito de arenas para favorecer la buena relación entre ambos países. Vamos a ver, María Antonia, no te enteras. No sabemos cómo decírtelo los melillenses, de verdad. Y estás demostrando que lo de ministra te quedaba grande, incluso lo de ser exministra. Es decir, el analfabetismo histórico que ejerces, cada vez que dices una afirmación de este tipo es monumental. Melilla es España desde el siglo XV y durante 500 años, de forma ininterrumpida, ha sido España. Marruecos, desde 1956, que cuando se constituye como Estado, reivindica, empieza con sus reivindicaciones soberanistas. Es que en el siglo XV no había ni rastro del reino o del Estado marroquí. Pero, por si no te enteras o no te has enterado todavía, Naciones Unidas jamás ha considerado a Ceuta y Melilla como colonias. Te añado más. Naciones Unidas no solo lo hacen solitario, sino que la Unión Europea también considera que Ceuta y Melilla no son colonias. Por tanto, estos dos territorios son tan españoles como cualquier provincia, ciudad o territorio de nuestra geografía nacional. Señor Trujillo, es posible que te haya saltado alguna clase de historia de España. También es probable que estés al servicio de los intereses del reino de Marruecos. Pero ni lo uno ni lo otro aporta ningún argumento ni te da ninguna legitimidad para cuestionar algo que es incuestionable. De hecho, tanto usted como quienes dicen lo mismo que ustedes habéis aportado cero argumentos. Por tanto, señora Trujillo, disfrute de los encantos del reino de Marruecos y a los ceutí y meridenses déjenos en paz. Gracias por ver el video.